No es necesariamente un abandono como tal. No somos los infantes que se quedan desamparados, pero nos parecemos un poco. No es la orfandad que te marca para siempre, es parte del ciclo de la vida. La muerte de nuestros padres llegará tarde o temprano y tendremos que procesarla. La muerte del padre o de la madre nos enfrenta a la muerte propia. Nos hace cuestionarnos el papel que jugamos o que jugaremos en nuestra familia. Hablamos de la muerte de nuestros padres cuando nosotros somos personas adultas, quizá casadas, quizá con hijos, quizá. Y si no fuera así, el cuestionamiento es semejante. ¿Qué puedo esperar de mí si experimento ahora este nuevo tipo de soledad? ¿Cómo nos vamos a organizar entre hermanos si los hubiera? Y si no, ¿quién será ahora mi nueva familia? Los afectos se sacuden, los recuerdos se agolpan, los velorios cumplen una función sanadora, nos dan más tiempo para entender qué pasó, para aceptar que la muerte se llevó parte de nuestra vida. Se cierra el capítulo de una historia cuyo protagonista no volverá a participar. Lo sabemos. Pero a veces tienes ganas de llamarle. A veces quisieras compartirle un suceso. A veces quieres decirle que no entiendes nada, pero ya no están. Algunos hablan de su muerte con naturalidad. Es una forma de apoyarnos. Y dejan todo listo. El traje o el vestido con el que partirán. El lugar donde serán enterrados o cremados. Otras han elegido hasta la música que les acompañará en sus últimas horas en este planeta. Sin embargo, hay otros que no tuvieron tiempo de nada. A ellos la muerte también los sorprendió. Nuestro padre, nuestra madre fueron nuestro primer amor. Nuestra primera gran dependencia y protección. No habrá en el mundo otra relación igual. Por ello su muerte también es única. Y todas las emociones que le rodean serán posiblemente irrepetibles. Existen tres autores muy distintos entre sí que han escrito libros sobre la ausencia de sus padres. Jorge Volpi, escritor con múltiples reconocimientos literarios, lo hace en Examen de mi padre. Rafael Pérez Gay, periodista y escritor, nos lo compartió. Él nos acompañan los muertos. Y el doctor Arnoldo Krauss dejó testimonio en morir antes de morir. Nadie aprende de nadie cuando se trata de la muerte de los padres, ahora que somos adultos mayores. No niños, no adolescentes. Adultos mayores. Las personas expertas en tanatología y duelos sugieren que antes que el padre o la madre mueran, es importante dejar limpia nuestra casa emocional con ellos para que ellos se puedan ir tranquilos y nosotros nos quedemos también en paz. Enfrentando, sí, enfrentando los cambios de color de un nuevo universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!